hola qué tal cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a conocer el proceso para crear nuestra primera entrada nuestro primer post en nuestro blog accedemos rápidamente a un navegador colocamos en la barra de direcciones blogger.com damos clic a la opción de iniciar sesión ya que nosotros en el vídeo anterior ya creamos nuestro primer blog ahora seleccionamos la cuenta que nosotros ya hemos configurado en mi caso arturo punto hernández punto cruz punto 131 arroba gmail.com colocamos la contraseña una vez que accedamos vamos a observar esta interfaz del lado izquierdo vemos el blog que nosotros ya configuramos en el vídeo anterior aquí lo tenemos y vamos a darle clic a este botón que dice crear entrada las entradas son los artículos o los post que tú vas a agregar y vas a encontrarte con algo ya un poco familiar esto seguramente te recuerda a la aplicación de microsoft word en la que tú redactas algún texto alguna carta o cualquier otro escrito y se te ofrecen algunas herramientas para poder personalizar esa información en este caso vamos a colocar el título de nuestra primera entrada colocamos reflexión para iniciar nuestro curso y acá vas a tener la oportunidad de escribir toda la información que quieras compartir en mi caso voy a colocarte una reflexión que trabajamos el primer día de clases espero que lo recuerdes una reflexión que nos puso a pensar mucho y a valorar el esfuerzo que están haciendo nuestros papás por enviarnos a la escuela lo que puedes hacer es redactar tu entrada tu artículo en word o en el blog de notas copiarlo y posteriormente irte a tu blog donde estás redactando la entrada y colocar ahí la información pegar ahí la información ahí vemos ahí está la información una vez que hayas pegado tu información te recomiendo que hagas lo siguiente seleccionas seleccionamos todo le das clic a este botón que dice eliminar formato y una vez que hagas esto ese formato que traía de tu editor de texto anterior del word o del blog de notas se va a borrar y va a adoptar el formato predeterminado para las entradas de blogger ahora lo que vas a hacer es simplemente personalizar colocando negrita cursiva subrayado vamos a centrar esta información acá podemos centrar esa información por acá a lo mejor se nos ocurre que coloquemos alguna numeración por acá viñetas vamos a insertar después del título acá en este apartado una imagen relacionada con la reflexión las manos de mi padre una vez que esté en google voy a colocar las manos de mi padre me voy aquí a la sección de imágenes y voy a seleccionar cualquiera de estas imágenes la que más bonita se vea para agregarla en ese apartado una vez que yo seleccione alguna imagen lo que van a hacer ustedes es darle clic derecho a la imagen y seleccionar la opción que dice copiar dirección de la imagen con eso ustedes van a poder enlazar una imagen de algún sitio de internet nos vamos a este icono y vamos a seleccionar la opción de la derecha que dice desde una url acá vamos a darle clic derecho pegar y ahí está la imagen que nosotros estamos copiando ahora lo que voy a hacer es colocar una imagen que se encuentre en mi misma computadora me posiciono en el lugar donde yo quiera colocar dicha imagen la voy a colocar en la parte inferior voy a darle clic nuevamente a este icono y le voy a dar a la opción subir elijo los archivos los busco en mi computadora le voy a abrir automáticamente se va a empezar a subir una vez que se carga simplemente la seleccionamos le damos a la opción agregar las imágenes seleccionadas y vean ustedes aquí en la parte inferior aparece dicha imagen a esta imagen yo la puedo personalizar puedo especificar un tamaño ahorita está el tamaño media puedo seleccionar un tamaño grande también o extra grande ahí está la imagen que yo cargué desde mi computadora y la imagen que yo estoy enlazando desde otra página de internet ahora vamos a insertar un hipervínculo aquí en nuestra entrada selecciono por ejemplo aquí esta página para que al darle clic automáticamente nos envíe a esta dirección selecciono el texto me voy aquí a la opción de vínculo y acá en dirección web pego dicha dirección vamos a dejar habilitada esta casilla que dice abrir este vínculo en una ventana nueva para que se abra en otra nueva pestaña o en otra nueva ventana aceptamos y ya tenemos un hipervínculo ahora vamos a cargar un vídeo que se encuentre dentro de mi misma computadora vamos a darle clic a este botón que dice insertar un vídeo y acá en este apartado vamos a arrastrar el vídeo voy a arrastrar un vídeo con una extensión .avi este vídeo que voy a cargar tiene un tamaño de 4.6 megabytes al parecer blogger acepta vídeos con un tamaño máximo de 100 megabytes y los formatos que acepta son el mpg, 3gp, mob, avi, wmv y flv después de esperar algunos minutos nuestro vídeo que cargamos desde la computadora ya se encuentra en nuestro post en nuestra entrada acá lo tenemos y ahora vamos a insertar un vídeo desde la plataforma de youtube lo que vamos a hacer es buscar ese vídeo y una vez que lo encontremos vamos a copiar un código que se van a encontrar ustedes en esta parte de acá compartir damos clic a este icono y lo que vamos a hacer es copiar este código que ustedes ven aquí pueden personalizar algunas opciones de incorporación quitando o poniendo estas opciones copiamos este código clic derecho copiar y ahora nos regresamos a nuestro blog aquí en nuestro blog vamos a seleccionar ahora la vista html le damos clic a este botón y nos posicionamos en algún espacio donde deseemos colocar ese vídeo yo lo voy a colocar antes de este párrafo que dice el director dijo en este apartado voy a colocar ese vídeo simplemente pego el código que yo copié y me regreso a la vista de redactar ahora me desplazo y vean ustedes ahí me voy a encontrar con el vídeo que yo estoy trayendo desde youtube este vídeo está muy recomendable para todos ustedes jóvenes una vez que hayamos personalizado nuestra entrada vamos a darle clic al botón de publicar en mi caso ya lo había publicado por eso es que me aparece actualizar pero ustedes denle clic al botón que dice publicar y ahora vamos a observar nuestra entrada aquí nos aparece vamos a darle clic a este enlace que dice visualizar para que podamos observarnos en la entrada aquí la tenemos tenemos acá la imagen que nosotros enlazamos directamente desde internet tenemos acá un hipervínculo al darle clic me va a abrir esa información en una nueva pestaña tenemos también por acá un vídeo que nosotros cargamos desde nuestra computadora ahí lo tenemos se puede reproducir sin ningún problema también por acá tenemos el vídeo que nosotros enlazamos directamente desde youtube y por último una imagen que nosotros cargamos desde nuestra computadora la actividad que vas a realizar en este vídeo número 5 es la creación de tu primer artículo en tu blog te recomiendo que utilices alguna reflexión que te haya gustado que coloques alguna imagen hipervínculos vídeos y cualquier otro elemento que tú consideres necesario así mismo me gustaría que a este artículo que tú ves acá puedas escribirle algún comentario respecto a qué te ha parecido hasta ahora el curso de TIC créeme que ese comentario que vas a colocar acá me va a ser de mucha ayuda y me va a permitir a mí mejorar mi quehacer docente vamos a dejar hasta ahí este vídeo en donde aprendiste a crear la primera entrada en tu blog nos vemos hasta la próxima